Universidad Nacional Abierta y a Distancia busca fortalecer los procesos agropecuarios y de medio ambiente en el municipio de Sonzón. Varios líderes de esta dependencia de la UNAD estuvieron de visita en el municipio con el fin de gestar alianzas en pro de fortalecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes locales. Me doy cuenta que estamos creciendo como escuela acá en la zona, hemos estado hablando con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Rural de acá de Sonzón, también hemos hablado con dos empresas privadas y la verdad nos han abierto las puertas para poder potenciar el desarrollo de la región, la verdad educando a todos estos habitantes onzoneños sobre todo el tema de la agricultura, el tema de la ganadería, articulados con el tema ambiental en pro de unas unidades productivas en desarrollo sostenible. Una de las metas que busca la UNAD es que los estudiantes de las diferentes carreras con énfasis en desarrollo rural y medio ambiente puedan realizar prácticas en la región. La idea es esa, poder fortalecernos como escuela y que los estudiantes de la escuela de acá en Sonzón tengan espacios para poder desarrollar todas sus investigaciones, sus proyectos aplicados, todas esas salidas de campo y que sean aplicadas en la región, para el desarrollo de todos los productos agrícolas que se estén generando en la región. Finalmente la Universidad Nacional, abierta y a distancia, invita a todos los habitantes del municipio y la región a que ingresen a la educación superior con ventajas que ofrece este centro universitario. Invitamos a todos los habitantes de la región, bien sean como aspirantes o estudiantes para que puedan legalizar su proceso de matrícula, invitados todos, acá en la zona hay un representante de la universidad que va a estar muy abierto a ustedes, atento a todo lo que ustedes requieran y no, para adelante con todo el proceso educativo, invitados nuevamente, recuerden que tenemos matrículas abiertas hasta el 31 de mayo, para un periodo intracermestral y luego posteriormente se abrieran matrículas para un periodo de cuatro meses que es el 16.04. Entonces, invitados todos con mucho ánimo a seguir estudiando y fortaleciendo la región.